Cuando Ricky me dijo que había venido por una tal Melisa, y yo me acuerdo que él en algún momento me dijo Melisa por equivocación, cuando me estaba dando un beso, me hizo sentir traicionada, me hizo sentir como una estúpida, pero necesito que él me explicara. Procidemos. Yo creo que no tengo mucho tiempo para hablar, pero mucho más que hablar, pero dime, termina lo que tienes que decir, sin tantas arandelas. Ok. Me y Melisa estaban hablando. Y cuando tú hablaste conmigo, cuando tú hablaste conmigo, ya he comprado los tickets para venir a Medellín, Colombia, para conocer a ella. En un restaurante, nos pedimos comida. Resumido, por favor. Sí, comieron y qué. ¿Se lo comieron también? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes repetir? Te pregunté. ¿Comieron? ¿Y se lo comieron? O sea, se lo comieron es como tuvieron sexo. No. No la besé. I never kissed her. No sexo. I didn't do anything. No hice nada con ella. I promise you, when me and Melisa finish in the restaurant, no. Mira, mira, por favor. O sea, o me lo dices porque te vas a ir con Melisa. No. Y si Melisa ya no está en tu vida, ¿por qué me lo dices? Porque te tengo... I have to tell you the truth.